Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Continuamos la aventura, el Mejai de Egipto habla con Apolodoro en el faro de Kanopo. Después de este capítulo subido en las cuadrigas a más puro estilo Ben-Hur, vamos a localizar aquí donde se encuentra nuestro objetivo, para ello tenemos que hacer que transcurra el tiempo, vamos a la noche y aquí ya pues todo está un poquito más tranquilo, hay menos gente por las calles y ahí a 600 metros aproximadamente pues tenemos nuestro punto de información que Apolodoro nos dirá las pistas de por dónde tenemos que ir. Ya sabéis, me podéis seguir por las redes sociales, en Twitter, Winwaka, barra, baja, o agregarme a Xbox Live, en Winwaka podemos echar alguna partida a PlayerUnknown's o a cualquier otro juego, siempre estoy abierto a jugar a juegos multiplayer con alguno de los subs. En esta nueva fase de YouTube, que nos ha retirado la monitorización a todos los canales con menos de 1000 suscriptores, bueno pues es un poquillo intentar alcanzar ese nuevo límite que nos marcan. Ahí nos vea que tenía una estatua de Apolomeo cerca, poco a poco las cosas estas, los coleccionables. Ubicación descubierta, Kanopo, estamos al norte de Alejandría, recordad, todavía continuamos con las misiones de Alejandría, poco a poco avanzamos y luego nos adentraremos en los DLCs también del juego, con este Assassin's Creed Origins, que nos ofrece tanto contenido y tantas horas de juego, que la verdad que estamos disfrutando pues al máximo. Ahí está cerca, a esos 100 metros, aquí justo al lado del palo, lo cual lo habían dicho. Bueno, bajamos de nuestro gamello y vamos a ello, a ver qué nos cuenta, a ver si hacemos un poquillo más en la historia principal que falta nos hace. Ya llevamos bastantes capítulos. Apolodoro. Aquí está. ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? ¡Paz! ¡Vayek de Siwa! ¡Bien! ¡Pues ayúdame! El Medjay de Aya. ¿Eh? El mismo. ¿Más supervivientes? ¡Sólo damastes! ¡Le hicieron prisionero! ¿El bergamino, qué fue de él? ¡Con damastes! ¡Lo tendría que haber destruido! Cleopatra está en deuda. ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? Matea Eudoro. ¿Ah? Muy bien. ¿Era la serpiente, no? Francamente, Valle, que aún tienes mucho que aprender. Francamente, quiero respuestas. Bueno, primero debo conocerte. Rescata a damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres. Bueno, nos ponen un requisito normal para confiar en nosotros. Tienen antes que saber si realmente estamos a la altura de la misión. ¿Dónde está damastes? Debería estar en los muelles del puerto de Kanopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Bueno, pues vamos a subir el damastes. Vamos a localizarlo primero con Senu. A ver... Sí, está. Supongo que en ese muelle. Ahí está trabajando. Van a salir diferentes señales en el mapa. Por aquí, por aquí, por aquí tienen que estar. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver si llegamos ahí. Hay muchos soldados que aparecen por el medio. Va a estar un poco complicado. A ver qué nivel tienen. Nuestros tenemos nivel 13. Recordad, ahí arriba a la derecha sale el nivel que... Es el personaje. Nivel 40. No hay más atención por aquí. Durante la misión, el juego principal. Luego a partir de los DLC se puede aplicar un nivel 40. Nivel donde son los enemigos. O sea, no que tengan muchos problemas. Pero, bueno, depende de la situación. Si se mezcla flechas con fuego o enemigos demasiado. Si no es donde está disparado. Se lo ha visto. Un hipopótamo, un cuadrilobado. No te olvides de mí. Vamos rápido al agua. La verdad es que lo hemos cogido y lo hemos lanzado tal por al agua y ha muerto. Es un cuadro todavía mucho. Ahí tenemos a Damastes encerrado en esa jaula. Y ese nivel, ese enemigo que me puede dar problemas. A ver si consigo... Guau. Se da la vuelta antes de tiempo. Y nada. No. Me sigo, me sigo, me sigo. 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 Tengo algo de vida porque me estoy quitando bastante. Tío. Me sigo. Tú quedas. No te frías, te lo he venido. Porque muestrando ahí, me lo he aprendido muy bien. Ojito. Ojito al agua. Al agua a limpiar la ropa de sangre, eh. Un poco. Voy a tomar un respiro. porque se han juntado como 5 enemigos ahí a la altura mía y este me está dando, que ya me está costando enfrentarme a él hace falta que otros 3 tíos o 4 me empiecen a disparar flechas pero esto va a ser eso, digamos el principio y el fin vamos a recuperar un poquito de aviento a ver si consigo sorprenderlos me dice que es mejor ir por otro lado vamos a bucear me queda un poco clavado aquí ahora vamos, a los 5 listo otra vez vamos a meternos un poquillo aquí en el campamento a ver si somos desapercibidos y conseguimos, pues bueno, respetar a la Dormaster ya hemos recuperado la vida esta es una cosa diferente el ataque el ataque, vamos a ver flechazo en la cabeza bueno, uno fuera me queda en 4 también, se da que la media vida no, me queda sin munición tengo que cambiar de tipo de flecha tipo de arco que diga se da la distancia, mucho mejor cogemos flechas en el fondo de servir y este viene aquí oh, no, 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 no está dando un poco de otro lado, tío bueno, este es una calle especial lo vamos a reservar viene el de Puma viene el grandote este que me la puede liar bastante el ataque especial no lo acabo de matar y es de nivel 11 se vean que es dos niveles por debajo del mío y ya me está dando problemas es que me ha enganchado a la espalda de una manera muy vio a venta ahí, ahí va a caer el turismo toma, flechas en la cabeza eso no falla a un toque este a un toque creo que no me vea ningún arquero porque si no viene ese, viene ese, viene ese hay que reservar aquí detrás los montores de sacos ahí viene mira, estamos jugando a un flechazo casi, casi vale mira, 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 mira otra vez oh justo voy a recuperarse un poco de vida para que este tío me la vuelva a arrebatar tengo un ataque especial este hombre aquí viene aquí viene tío, hay flechazos ¿qué vienes aquí? vete ahí está quedan tres flechas no puedes escapar de mí pero digamos lo tengo a tiro no, he fallado otra vez a un flechazo esto es la historia de no acabar espero que me resulte hostia vámonos 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 estoy a vamos a un roce a un roce fuerte por la herramienta aquí alguno por algún tipo de de veneno o de alguna cosa que lo tenía herido ahí están amastes están un poco distraídos uy viene este no me había visto no me ve ojo ojo ataque especial ataque especial ataque especial ataque especial ataque especial el otro el otro el otro el otro ¿y ahora qué? este sí me lo cargo pero el otro el otro qué? sal por patas salir por patas espera que no te toque una flecha meterte en el agua y bucear y para que no salga ningún cocodrilo porque no salga ningún cocodrilo ya lo hemos liado bueno vamos a recuperarlo de vida se que no es la mejor manera de pelear la mejor infiltración posible pero así es así como un resultado de esta misión de Egipto y no puedo hacer mucho más salen muy bien y a veces pues las cosas salen un poco regular no están muy vistosas pero es lo es lo que pasa vamos a recuperar un poco de vida si esa balsa también tiene alguna manera digo hay un tío en esos dos que me están dando bastante guerra me parece que tiene que haber soldados rasos y que no tienen tantos problemas y los tíos tienen buena vista los tíos están por faena y la verdad no los veo salen de los de la vegetación de la orilla del río voy a subir otra vez por el barco yo creo voy a tratar de dejar arriba tarda demasiado recuperar la vida creo en este momento también pues me está haciendo bastante prolongado la misión no creo que es una misión de tanto tiempo si me ven me atacarán a ver ahora sí ya tengo recuperada la vida entera a la cemetería al final en teoría si no me aparece ningún otro enemigo por sorpresa y bueno le aplico aquí a la más no 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 creo que puedo sacarlo sin que me vean ya no tengo problema para que me vean aquí están tan distraídos en la orilla que yo creo que no no deberían de verme así que voy a abrir la puerta y voy a liberar a ver si Apolodoro por fin confía en mi y sigue la la misión bueno pues se ha disparado se ha disparado se ha disparado se ha disparado por aquí se ha disparado por aquí dos flechados fallados joder parece un el tío el tío es duro no me tiene que ayudar 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 no me ha cargado no me ha cargado me ha cargado me ha cargado bueno está bien que haga algo me va a dar el toque de gracia a los tíos que verás tú pues también toma una vez tenías ganas se nota se nota este es tu fin perro venga vámonos que Apolodoro nos espera a ver si conocemos ya a Kriopatra cuidadosos un poquillo vayamos los tres capítulos chichas hemos hecho demasiadas misiones secundarias y eso nos afectó también a que la historia principal pues a que la vio empañada pero bueno vamos a coger esta barcaza y vamos a ir allá al faro supongo hemos llegado a algún sitio ¿no? donde estaba ¿dónde estás? no tenemos que ir por allí ah se ha ido para otro lado madre mía el sistema se ha ido para otro lado joder y no puede llamarme y decirme oye el tío que me ha salvado a Jack ven conmigo no no ahí coge se va aquí puede haber más soldados porque claro estamos en el puerto un poco se va a coger este caballo que me está esperando habla con Damaster Damaster se ha pirado en la escena de la zona de riesgo he hecho aquí me habla muy bien pero iba a matarlos a todos pero no podía escapar de una jaula tan resistente sí claro no el tío eres valiente la verdad Apolodoro me envió para ayudarte dame el pergamino el manuscrito no lo tengo yo tu obligación era llevarlo está en el barco no quería que cayese en las manos equivocadas ¿y dónde está ese barco? en el fondo del lago lo han hundido muy bien lo recuperaré Apolodoro te está esperando en el faro le diré que te busque cerca del barco hundido bueno pues nos toca bajarnos de alguna manera era inevitable así que Senu si tienes una visión espléndida localizada donde se ha hundido el barco porque creo que va a estar decidir localizar esto en el fondo del lago pero sorpréndeme a ver por aquí nada vamos a ver seguro que hay algo por aquí ahí está vale barcaza no vamos nadando no sé lo que hay que hacer está a 200 metros 60 metros y aquí ya dejamos el timón vaya ya ya ahora salta el agua y no tenemos que ir sencillo a ver a ver si me da tiempo suficiente vale aquí no se puede entrar voy a dar la vuelta entera ahora aquí está roto justo por la mitad el cofre muy bien colocado con el gamino en mano vamos a ver si la proveedora nos espera afuera o no la barca de nuevo se me ha chocado a nosotros vamos a ver si vienes a hablar conmigo toma tu querido manuscrito bien hecho vayek veo que eres un hombre resuelto alguien en quien se puede confiar pues claro siglos de nivel nivel 14 un puntualidad iba a ofrecer el manuscrito al general romano Pompeyo con la esperanza de ponerlo de parte de Cleopatra seguro que ella te agradece que el mensaje siga siendo secreto está en mi finca vamos allí ahora pues venga vamos que pinta haya en todo esto su primo a ver donde está pam 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 no me sale reflejado nada bueno vamos a resulta que yo también tenía mis razones para cazar a esa presa y cuando ella lo consiguió me ofrecía protegerla estamos agradecidos y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro era un individuo odioso tengo que confesarte que además de a Eudoro he eliminado al filáquita y de Alejandría Genadio a Genadio celebro que haya muerto pero te podría acarrear graves problemas los filaques son un grupo muy unido y letal y van a ir sin duda en tu búsqueda así sea porque querías ver muerto a Eudoro como sabrás Ptolomeo el hermano de Cleopatra es demasiado joven y blando para ser un buen líder creemos que Eudoro era la influencia detrás de Ptolomeo y el responsable de muchos de los males de Egipto casi estamos la villa está allí bueno pues ya ya parece que llegamos al sitio ubicación de Apolodoro vamos a dejarlo justo en esta parte en el próximo capítulo descubriremos que nos espera en la historia ya sabéis si os gustó el vídeo darle un like suscribiros al canal importantísimo y os espero en el próximo vídeo hasta pronto te contaremos más en la villa ¡Gracias!